hola hola a todos bienvenido un día más al canal espero que todos estupendamente muy bien hoy me encuentro en teddy y mirar amores ya tenemos las decoración para halloween por ejemplo que tendríamos esta calabaza de cerámica que se puede poner una velita no por aquí los enseño que estaría por 2 con 50 que tendríamos otro modelito también por el mismo precio este bueno perdón por 3 con 50 aquí tenemos también otro de portabelas también es de cerámica pesa bastante por 6 euritos mirar estos de aquí que mono en cualquier rincón de la casa queda bastante decorativo estarían por 3 con 50 lo tendríamos en más grandes por 6 euritos que tenemos en alguien no es el número grande es el pequeñito vale todos esos colores vale en verde en este un poquito más color fuerte naranja aquí tendríamos esta también por 3 con 50 más portabelas este así que es brillantito tendríamos en diferentes modelitos esto lo tendríamos a 2 con 50 lo tendríamos en blanco en naranja en verde aquí tendríamos otras más pequeñitas por 2 con 50 también que tiene vez en diferentes tonos esté aquí en blanco en beige aquí tendríamos otros esto lo tendríamos a 2 con 50 en color verde está ya serían con que van a pila con luz led totalmente en blanca por 3 con 50 a ver qué más por aquí tendríamos estas bolsa vasos o copas a 2 con 50 que tendríamos así en en transparente y en color gris vale que es de melamina más cositas aquí tendríamos otro diseño de otros vasos también que lo tenemos en este color así tirando a gris negro y en transparente en 2 con 50 también mire y en rojo a ver qué más por aquí tenemos estas lucecitas a 2 con 50 mirar esto de forma de calabaza 2 con 50 también de un metro con 50 estos pequeñitos daría a 2 con 50 están los colores que hay del otro mirar aquí también tendríamos otro vaso este es de cristal vale y lo tenemos a 2 con 50 también tenemos de chupitos que sería este de aquí que es de cristal está a 65 siempre es el precio más pequeñito aquí tendríamos otro este por un euro este sí que no es de cristal aquí tenemos estas pegatinas también a un eurito que más que más aquí otro portabel a ver si puedo sacarlo es que como ya sabéis ente y las cosas están ahí todas abolladas mirar qué bonito este tendría un precio de 2 con 50 aquí tendríamos esta lámpara también lo tendríamos a 6 euritos mirar este platito aquí por 3 con 50 con esa calavera pesa bastante esta flor con ese ojito por uno por un euro en color negro con el ojo en el medio y aquí decoraciones también hay de flores y plantas por 3 con 50 a ver qué más por aquí tendríamos mira que también tenemos estas máscaras que tendría un precio de 2 con 50 mira y tenemos más pues tenemos aquí esto para para la cara para pintarnos este lo tendríamos por 5 euros hay bastante cosas lo que pasa es que hay veces no puedes ni tocarlas porque me da miedo que se que se caigan o se rompan mirar hay más más máscaras aquí tenemos está del lobo y este tenemos por 3 con 50 y que viene con la calabacita y las hojitas ahí de otoño aquí tendríamos este también yo creo que es para decorar por nueve euritos con el efecto de la vela aunque yo pienso que arriba le falta el cosito para que alumbra como un efecto una vela y mirar estas hojas preciosas por 3 con 50 lo tendríamos en tres tonos en pequeños y en grandes estas serían las pequeñas por 2 con 50 es de cerámica vale muy bonita las hojas me ha gustado esta araña de aquí que lo tendríamos por 1 con 75 y aquí tendríamos más cositas está ahí hay bastante mirar aquí amores con gusto enseñaría las cosas que hay aquí abajo pero es que no puedo vivir está todo esto aquí no se puede ser billetas a un euro tendremos este y este diseño de aquí estos dos diseños por el momento he visto aquí pues también para los peques por 4 euros esta brujita también es que no podría decir los ni las tallas ni nada porque es que lo está está todo ahí no había manera de verlo bien por 2 con 50 este sombrero de bruja tenemos aquí esta decoración por 2 con 50 mirar aquí tenemos un montón también estas hojitas de hay no me sale de fieltro por 2 con 50 aquí tendríamos otra decoración por por 7 por 8 euritos perdón por 8 que siempre es el precio pequeñito que pone vale mirar aquí este cenicero super cool muy bonito y esto tendría un precio de 6 euritos ahí os dejo las etiquetas también vale y aquí tenemos más cositas por un euro si queremos hacer pues manualidades ahora mismo pues para otoño en cositas de estas así de halloween si queréis hacer tenéis hojitas de fieltro hojitas estas son de fieltro de plásticos hay un par de cositas muy bonitas y mirar amores ya tenemos las cosas de navidad oh my god en otro vídeo y to ya ellos os prepararé un videito así larguito de de navidad y aquí más cositas de de decoración por un euro estos este son unas que suenan aquí demás con pegatinas por un euro tienen bastantes cositas esto está a la entrada 2 con 50 hombres de dependiendo de cada teddy cada ciudad donde lo tienen las cosas pues esto está a la entrada por lo menos aquí en mi pueblo por un euro esto perfecto telaraña por tres con cincuenta esto tendría por un euro en dos colores todas estas cositas pues hay un euro te lo tendríamos por tres con cincuenta que son unas medias mira lo tienes ahí en blanco en rojo más cositas estas posadas dos con cincuenta dos con cincuenta esas calaveras que son fluorescente a dos con cincuenta también aquí más cositas esto un euro unos cincuenta dos con cincuenta también dos con cincuenta mirar ahí tenemos también este dos con cincuenta de fieltro hay bastantes cosas y estas arañas por dos con cincuenta son grandes dos aquí tendríamos esta corona también tendría un precio de tres con cincuenta si si tres con cincuenta tres con cincuenta estas bajitas que tiene un precio de dos con cincuenta vienen seis unidades pues ahí mirar aquí esto si los queréis pues preparar vosotras sobre vosotros también aquí más pegatinas hay un montón hay un montón de cosas de halloween y aquí tendríamos más decoración por ejemplo aquí éste lo tendríamos por 17 euritos también lo tenéis en pequeñito que lo enseñé al principio del vídeo pero que cuestaban tres cincuenta o siete euros no me recuerdo y ahí tendríamos más cositas bueno mis amores me despido nos vemos en el siguiente vídeo ya para el próximo de navidad que será un vídeo bastante largo como podéis ver había